Hay interrogantes, Roy Barreras aterriza en el petrismo, esa es la pregunta que surge después de que el senador aceptará la invitación de Gustavo Petro para trabajar en una lista al Congreso que logre las mayorías en 2022. Dicen que la política es dinámica y de eso sí puede dar fe Roy Barreras. El médico que inició su carrera política en cambio radical, luego pasó a la U, partido desde donde apoyó a Uribe, y años después a Santos, y del que terminó siendo expulsado hace pocas semanas. Hoy, el congresista aceptó una invitación de Petro para trabajar en una lista de cara al Congreso de 2022. Estamos listos a sentarnos a construir los acuerdos para poder ofrecerle a Colombia una gran lista al Senado de la República y a las cámaras de representantes de todo el país que renueven el Congreso en esta gran alianza, estableciendo los mecanismos para tramitar las diferencias. El senador aclaró que al hacer equipo con Petro y las fuerzas de izquierda, no significa que comulgue con esa tendencia, sino que saldrá a buscar votantes que crean en un proyecto político alterno. Voy detrás de dos millones de votos de colombianas y colombianos de origen en sus ideas liberales, que han militado en corrientes tradicionales de origen liberal, y esas corrientes son el partido Cambio Radical, el partido de la U, el liberalismo oficialista. Y aunque aún no define su futuro político, espera que la izquierda y el centro lleguen unidos a las presidenciales del 2022. No es posible una coalición de centro izquierda sin la izquierda. Se equivocan aquellos que con vetos suponen que pueden excluir a quienes obtuvieron 8 millones de votos desde la izquierda. Y tampoco es posible una coalición de centro izquierda sin el centro liberal que nosotros representamos. Armando Benedetti, que también salió de la U para unirse a Petro, agradeció a su excompañero de partido aceptar la invitación del Pacto de la Izquierda.